El tráfico en diferentes sectores de la ciudad y principalmente en la fila de los Estados Unidos y los elementos de tránsito, de verdad, mi reconocimiento porque muchos de ellos se pasan varias horas en ese lugar. Hay algunos automovilistas que aprovechan para poder introducirse a las filas y rápidamente son removidos de las mismas por los agentes de tránsito. La cola hacia los Estados Unidos esta tarde llegó hasta su punto máximo, hasta la Cruz Roja, para que usted se dé una ligera idea, aproximadamente dos horas, dos horas y media para poder cruzar, para poder ingresar a los Estados Unidos. Bueno, por cierto, el secretario del Ayuntamiento, Gerardo Rubio, tiene algunas recomendaciones, ya que hablamos de las mismas para la comunidad. Es en relación con el tema de vacaciones y las celebraciones de este fin de año. Estamos llevando a cabo diversos operativos con la Policía Municipal, con el área de protección civil también, para que de manera segura, responsable, pues todos los ciudadanos aquí pasemos unas fiestas tranquilas hoy en Navidad. ¿Se puede hablar que van a trabajar para garantizar un saldo blanco, unas fiestas tranquilas? Estamos haciendo todo lo posible, lógicamente, para tratar de hacer de esta Navidad unas fiestas sanas, que las familias las pasen en familia, con sus seres queridos, que si van a conducir bajo los efectos, pues lógicamente, del alcohol, pues que de preferencia designen a una persona, pues para que sea la que les maneje. La policía va a estar auxiliando siempre, siempre va a estar auxiliando a la policía con los rondines que va a estar haciendo por toda la ciudad, para que si se encuentra alguna persona en estado de brevedez, pues las conduzcan o le hablan a algún familiar para que pase por ellos. En relación a la venta de cohetes, sabemos que hay una empresa autorizada por Sedena y ustedes no vieron ningún inconveniente de su instalación. ¿Hay recomendaciones para la comunidad también sobre el uso de estos? Sí, existen lugares, lógicamente, que se dan las anuncias municipales, lógicamente, después también se da la anuncia por conducto de las autoridades federales, por el manejo de la pólvora que se puede manejar en esos cohetes. La verdad de las cosas es que no existen cohetes de grandes dimensiones, son cohetes supervisados por el ejército mexicano, son cohetes supervisados por las autoridades federales y no deben de contar con ciertas cantidades de pólvora, pues para que no existan tronidos o exploten de manera agresiva o fuerte.